El edil municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, confió en que los festejos de la conmemoración del aniversario de la independencia se efectúan con normalidad, por lo que exhortó tanto al Magisterio como al Gobierno del Estado a entablar acuerdos. En conferencia de prensa, Villacaña Jiménez indicó que hasta el momento no existe alerta por la suspensión de los festejos que regularmente se efectúan en el Zócalo de la capital oaxaqueña. En tanto, también aseguró que los planes para la celebración de la marcha patriótica se efectuarán con normalidad, y añadió que es esta la marcha que antecede el grito efectuado por el gobernador en el Palacio de Gobierno, por lo que todo indica una celebración de manera regular, ello aunado al retiro paulatino de los maestros del primer cuadro de la ciudad. Con información e imágenes de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión. ¡Gracias!